¡Hoy aprenderemos las frutas! Fresa Arándano Naranja Banana Sandía Uvas Pera Cerezas Durazno Manzana ¡Muy bien! ¡Ahora tú! ¿Qué fruta es esta? ¡Perfecto! ¡Es una fresa! ¿Y esta fruta cuál es? ¡Muy bien! ¡Un arándano! A ver ahora... ¿Qué fruta es? ¡Sí! ¡Una naranja! ¿Sabes qué fruta es? ¡Excelente! ¡Una banana! ¿Sabes el nombre de esta? ¡Una sandía! ¡Eso es! ¡Una sandía! ¡Eso es! ¿Qué fruta es esta? ¡Perfecto! ¡Son uvas! ¿Y esta fruta cuál es? ¡Muy bien! ¡Es una pera! A ver ahora... ¿Qué fruta es? ¡Sí! ¡Cerezas! ¡Muy bien! ¡Es una pera! ¿Sabes qué fruta es? ¡Excelente! ¡Es un erasmo! ¡Muy bien! ¿Sabes el nombre de esta? ¡Manzana! ¡Eso es! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Hasta la próxima! Hoy aprenderemos... los vegetales... calabaza... brócoli... brócoli... tomate... Ahora... repasemos juntos... ¿Puedes decirme cuál de estos vegetales? ¿Es una calabaza? ¡Sí! ¡Qué rica la calabaza para hacer puré! A ver, a ver... ¿Dónde está el tomate? ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¿Y el brócoli? ¿Puedes encontrarlo? ¡Perfecto! ¡Parece un arbolito, ¿verdad? ¡Pero esto no es todo! ¡Aprendamos algunos vegetales más! gebogas... ¡Zalamoria! Cebolla... cebolla... maíz... ¡Ahora! Ahora, repasemos juntos. ¿Cuál es la cebolla? ¡Exacto! ¿Sabes que la cebolla tiene muchas tapitas? ¿Puedes decirme dónde está la zanahoria? ¡Excelente! Las zanahorias hacen que puedas ver mejor. ¿Alguna vez viste un conejo con lentes? ¡Lo estás haciendo muy bien! ¿Y el maíz? ¿Cuál es? ¡Muy bien! ¡Entendiste perfecto! Veamos algunos vegetales más. Berenjena. Ajo. ¡Guisantes! Ahora, repasemos juntos. ¿Puedes decirme cuál de estos es la berenjena? ¡Muy bien! ¡Esa es! ¿Cuál de estos tres es un ajo? ¡Ese es! ¡Eres muy bueno reconociendo vegetales! ¿Y los guisantes? ¡Estupendo! ¡Le has acertado a todos! Recuerda que comer vegetales te ayudará a ser grande y fuerte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!